Wow, 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 yeah, B.L. Má, yeah, y me así calo, me preparo pa' la noche y saco el carro, no quiero escuchar reprocho y suena el bajo, esa piche le están dando hasta abajo, y yo enrolando en dos, mandame así calo, me preparo pa' la noche y saco el carro, no quiero escuchar reprocho y suena el bajo, esa piche le están dando hasta abajo, y yo enrolando en dos, fumando lees y no patos, no me conocen ni hablan de mí, puro tecato, tremenda bumpi la que se vino, hay que a mi lado, no usamos prendo, 925, traigo colgando, la 45 pa' tu cabeza, te está botando y yo te barro, te quedas pando, la niña en tu cara va derrapando, ve derrapando, que vas pa'l bote, no caes preso, pasen pedazos, no malentiendas, que con mi flow, a todos los heads yo parto, ando dorado, ojos cerrados, en la capa voy volando, y mira, cómo fue, no sé lo que vi, pero le tiré, dale más, baja más, en la calle ahora subimos de nivel, pps, los pasé, los arrebasé, en la cagua no viajó a menos de 100, otra vez, desperté, vomitando no recuerdo que fue ayer, me preparo pa' la noche y saco el carro, no quiero escuchar reprocho y suena el bajo, esa piche le están dando hasta abajo, y yo enrolando en los humanos y me hace calor, me preparo pa' la noche y saco el carro, no quiero escuchar reprocho y suena el bajo, esa piche le están dando hasta abajo, y yo enrolando en dos fumando, ando con la brea, moviendo los cuartos y la brea, papi aquí no se juega, aquí se gocea y se frega, pura vaca nos vivimos rápido, tengo tigueras de carle maquinón, cuando llegamos llamamos tu atención, será por el brillo de mi cinturón, wow, wow, oh, 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 caemos diez salen corriendo, tú no me aguantas presión, wow, wow, oh, 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 wow, oh, oh, oh no fallo aun, tú sabes que soy un francotirador. Si mira, cómo fue? no sé lo que vi pero le tiré, dale ma, va ma, en la calle siempre subimos nivel, viví en los pases, no arrebasé, En la caba no viajo menos de cien Otra vez, de verdad Fomitando no recuerdo que fue ayer Me preparo pa' la noche y saco el carro No quiero escuchar reproches, suena el bajo Esa piche le están dando hasta abajo Y yo enrolando fumándome así calo Me preparo pa' la noche y saco el carro No quiero escuchar reproches, suena el bajo Esa piche le están dando hasta abajo Y yo enrolando un dos fumándome así calo Soy de otra botella, wow Nos salgamos con ella, como en Pompeya La cosa está bella, wow Como un empresario saliendo del barrio Nos quedamos en eso, wow Estamos en una pieza de rompecabezas Pa' llegar al millón Estamos rectos de la cabeza Andamos full and dope Todos los días, como querías Andamos high de tanta porquería Creepy pastillas, tú que dirías Bebiendo ron con jugo de sandía Todos los días, como querías Andamos high de tanta porquería Creepy pastillas, tú que dirías Wow 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 Ah Baby, you know Young gang Black trip Black mafia Black 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 Gracias.